Hola amigos, hoy les traigo los relatos de Rodolfo de Paoli para su P6 bien comencemos a descargarlo. Vayan al link que les dejo en la descripción está subido a Mediafile XD. Ah, si a ustedes les sale esto, sigan mis pasos. Bien, una vez hecho esto le damos en descargar. Yo pausaré el video así no se hace largo XD. Una vez descargado le damos clic derecho y extraer aquí. Entramos a la carpeta si quieren leen el blog de notas y si no le dan clic derecho y copiar. Bien, entramos a, equipo, disco local, archivos de programas, Konami, P6, DAT, y lo pegamos y reemplazamos por el que estaba XD. Y listo ya tendrán sus relatos de Rodolfo de Paoli, suscribanse, comenten si te sirvió, nos vemos en el próximo video.